¿Qué es la campaña electoral? ¿Qué es la campaña electoral? La ley del máximo beneficio con la mínima inversión, la especulación, la explotación de los jóvenes, las mujeres y los emigrantes, el desprecio al medio ambiente y la sumisión de la política a una economía destructiva, son los rasgos ocultos que la crisis ha puesto en evidencia. El cambio es necesario, es vital para sobrevivir. ¿Qué es la campaña electoral? Las prejubilaciones millonarias de sus directivos y la deuda ilegítima que nos impone recortes, que esos son un disparate. El disparate es mantener un sistema político y financiero corrupto que nos impone recortes. Por otra parte, hoy a la mañana hemos hablado sobre educación cerca de la Escuela Ramón Bajo de Gasteiz. Allí, Belén Arrondo ha defendido que el objetivo es un sistema educativo euskaldún, democrático, público, popular y participativo. Por otra parte, está el afán centralizador y uniformizador del Estado español que una vez más pone encima de la mesa una propuesta de ley educativa retrógrada y que no responde para nada a la realidad educativa de Euskal Herria. Necesitamos soberanía para poder decidir aquí también en el ámbito educativo. También en esta línea, Euskal Herria Bildu impulsará un sistema educativo propio y único. Euskaldún, democrático, público, popular y participativo. Para ello, desarrollaremos herramientas legales para lograrlo y fomentaremos programas y medidas destinadas a un doble objetivo. Por un lado, garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas mediante la educación pública. Por otro lado, asegurar la cohesión social, la transmisión cultural, el desarrollo cultural y el desarrollo económico en aras al desarrollo colectivo de Euskal Herria. Y esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirnos, os dejamos con la agenda de estos próximos días y por un vídeo realizado en Donosti. Recordad que este y otros muchos vídeos los tenéis disponibles en la página web de ehibildu.net. Vía el arte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Euskal Herria!